El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que esté estancada la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa, lo cual ocurrió en septiembre de 2014. Durante la conferencia matutina, el mandatario señaló que la investigación va bien y que cuando se tengan nuevas evidencias del caso se les informará a los familiares de los estudiantes. Sí, vamos avanzando bien. Nada más que había todo un pacto de silencio y muchos intereses y se está avanzando. Entonces, no hay estancamiento. Y vamos a tener resultados y vamos a cumplir con nuestro compromiso. No están estancadas las investigaciones. No, 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 todos los días estamos trabajando. ¿Y se perfila alguna reunión próxima con los padres de los 43? Sí, sí, cuando tengamos más información, que ya tenemos mucha, pero vamos a esperarnos. Cuando hay voluntad, cuando hay convicciones, la justicia tarda, pero llega.